salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo prevenir la gripe en los niños para prevenir la gripe en los niños se deben de lavar las manos despacito frotándolos entre los dedos taparnos al toser o al estornudar importante lavar las manos tras esto así se elimina el virus usar painuelos desechables no compartir los artículos del bebé o del niño con otros lavar con agua y jabón todos estos utensilios o artículos del bebé varias veces al día esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto